Para hacer la marcha nocturna y que nos salga bien, tenemos aquí delante unas velas. Os pidamos que las cojáis, las encendamos y vayamos acompañando a los féretros que tenemos aquí. Quizás no se cierra, quizás no se cierra, quizás no se cierra, quizás no se cierra, quizás no se cierra. ¡Y esto no se cierra, quizás no se cierra! Párala aquí, párala allá. Espérate, espérate, déjalo, se graben. ¡Y esto no se arregla! ¡Y es la guerra, guerra, guerra! ¡Y esto no se arregla! Bueno, a ver, ellos tienen que dar una decisión, una alternativa para poder decir que esto no es rentable. Y el gobierno, pues escuchándonos a nosotros además, ve que es al contrario, ve que es mucho más factible que esto continúe a través de sus ayudas. Por eso, todos, toda la plantilla está pensando, nosotros incluidos, de que esto tiene futuro, de que esto va de muchísimas familias, de que esto va de la industria catalana y española y de que esto tiene que funcionar. ¡Nismos, no se cierra, quizás no se cierra, quizás no se cierra, quizás no se cierra! ¡Y esto no se arregla! ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Guerra, guerra, guerra! que sabemos que es difícil revocar la situación cada día mucho más complicado pero no vamos a perder la esperanza nos van a seguir viendo todo el tiempo que haga falta para demostrarles lo que he dicho que estamos vivos que al final puede que perdamos los empleos puede que no nos podamos recolocar todos pero que no nos van a quitar nuestra dignidad ¡Vamos! 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 ¡Vamos!